Mi ritmo que va en silencio va conectado al corazón Latidos que van unidos, desconectados del arraso Adentro me voy al centro, voy volviendo a lo que soy El alma despierta y canta en esa fuerza donde hay unión Música 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 Mi ritmo que va en silencio va conectado al corazón Música 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 Música